El príncipe Harry está disfrutando de ser travieso y lucirse debido a una rivalidad entre hermanos con William y quiere ser más importante que él, dijo su biógrafo. El duque de Sussex ha aparecido regularmente en las noticias desde que se mudó a los Estados Unidos por sus ataques a la familia real y la forma de vida. Los eventos benéficos de los Sussex también han sido cuestionados por algunos críticos por la forma en que han tratado de mantenerse en el centro de atención. La biógrafa de Harry, Angela Levin, afirma que su aparición haciendo malabarismos con pelotas en una ventana durante un vídeo que hizo Meghan Markle para su cumpleaños número 40 mostró cómo está tratando de llamar la atención. Meghan hizo el vídeo para lanzar una iniciativa para ayudar a que las mujeres regresen al trabajo después de COVID al hacer que celebridades y personas exitosas las guíen durante 40 minutos. Levin le dijo a Talk Radio cómo ha perdido el respeto por Harry desde que escribió su biografía. Ella dijo, sí, se ha ido y lo he pensado, porque me siento tan fuerte y una de las razones por las que se me ha ocurrido es que cuando él estaba en Eton odiaba estar allí y decidió que lo iba a hacer. Con los chicos malos y creo que Harry tiene esta racha, muchos de nosotros la tenemos pero lo dejamos a un lado de ser malo y a parecer, creo que también busca ser más importante que William, por lo que ahora tiene la capacidad de hacer y decir cosas que probablemente no podía hacer antes y puede disfrutar siendo travieso como si estuviera jugando con pelotas al aire libre, durante la fiesta de Meghan. Vídeo, en el programa de Talk Radio con Julia Hartley Brewer, también se mencionó que Harry había regresado a un partido de polo benéfico en Colorado en Enliet, privado de un amigo después de haber sermoneado a todos sobre el cambio climático. Levin dijo, muestra a que están fuera de contacto y a ve que son enormes hipócritas. Le dicen a todo el mundo lo que tenemos que hacer, es muy importante que lo hagamos pero no creen que estén involucrados en eso, tienen excepción porque son tan grandiosos y son tan importantes. Pero estos los jets tienen al menos 10 veces más daño a la atmósfera que un jet comercial y 50 veces más daño que si fuera en tren, pero por supuesto nada de esto se aplica a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!